una gran ciudad un lugar de oportunidades de trabajo un bello lugar bonito climas aunque este ha sido el más copioso según muchas personas pero dios pronto estaré en el pital chalatenango y celebraremos como dios permita retornar nuevamente a grabar al estilo de chato gasparin blog en la distancia se siente la diferencia pero bonito recordar y luego tener historias que contar no decirme lo contaron sino que lo viví viví la ruta del inmigrante el paso hacia eeuu y vamos dios a ver por qué y hasta cuándo gracias por suscribirse a mi canal de muchas bendiciones chato gasparin blog y gasparin blog son dos canales dos canales hermanos de muchas bendiciones pero porque nuestro padre celestial así lo permite así seguiremos ya se acerque 2 de julio fecha del matrimonio pito fina joel solo espero último vídeo ya que ellos ten confirmado que es realidad el matrimonio así como ayer lo vi en el vídeo de mi amigo el payasito verdad así que espero que lo confirmen para inmediatamente ya está la orden del desembolso para la actividad así que rapito gracias por ese vídeo que hiciste si ahí nos veremos ahí veniremos a disfrutar muchos lugares en el salvador nuevamente